No es el robo de cualquier abuela porque todos recordamos el mundial de Qatar donde nos consagramos campeones sin embargo se generó mucho alrededor del mundial, muchas cosas virales por sobre todo y que fue lo más viral que todos recordamos o que muchos recordarán quizás es el famoso abuela la 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 la, recuerdan esa mujer de 77 años que salía a festejar siempre cada vez que ganábamos salía a la caravana y se hizo muy famosa por este festejo y este mítico canto que le hacían las personas alrededor de abuela la 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 Es una abuela muy famosa, vos sabes que me quedé mirando para el costado porque lo estaba mirando a Madeo cuando mencionaste el mundial digo todos recordamos al abuela la 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 Exactamente, así es, todos lo recordamos porque nos marcó muchísimo, no solo el triunfo sino todo lo que sucedió alrededor como por ejemplo este tipo de cosas, estos videos virales y lo que sucedió es que la noticia que recorre a esta abuela no es del todo buena lamentablemente porque tenemos que hablar de que sufrió un robo, el famoso cuento del tío, contextualizamos Esta abuela tiene 77 años, se llama Cristina y vive en el barrio de Liniers en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y lamentablemente sufrió el cuento del tío, ¿cómo fue? La mujer salió, salió de su casa y había una persona esperándola, diciéndole que era un médico amigo de su sobrino le dijo si podía pasar a su casa que tenía que entregarle unos dólares y la mujer claramente no se dio cuenta de esto accedió que pasara a su casa y en ese momento sufrió un violento robo que de esta forma lo relataba si les parece lo escuchamos Y bueno, lo llevé hasta donde a los golpes me golpearon las costillas, me golpearon la cabeza, me golpearon la cara me asfixiaban con la mano en el cuello, estoy toda dolorida, por poco me matan le dije no me pegué más señor, tengo 77 años y peor me pegaban, hoy supero que es el mal realmente porque para qué me pegaban, ya está, le dije ahí, ponga la mano ahí y me llevaron lo poco que tenía que estaba juntando para operarme, me tengo que operar de la vista con la cara siquiera